Víctor, buenos días, buenos días, wow, pero ya va, hoy estás, déjame ver cómo me pongo para que no, eso, así, mejor, se vea más o menos uniforme la cosa, licenciado, ahí estoy, escuchándote, escuchando toda esa gente, déjame ver, eso es Spiderman, los fanáticos de Taylor, los fanáticos de Harry Styles, siempre conectados con nosotros, así debe ser, somos. Es verdad, las nuevas generaciones, brother. Las nuevas generaciones quieren estar informadas y nosotros estamos aquí para informar. Así es, así es. Bueno, mi amigo Víctor, esta semana también hubo mucha noticia en materia de, en el mundo del espectáculo, ayer comentaba para darle promoción al programa acerca de la muerte de Donald Sutherland, quien falleció, decía, porque normalmente cuando mueren los artistas, no dicen la razón por la cual, a menos que sea una, una enfermedad conocida, lo decía solamente que había fallecido por una larga enfermedad. ¿Qué información tienes acerca de esto? Sí, esa fue la nota de su compañía de management, CIA, donde por cierto trabajaba un altísimo ejecutivo, uno de sus hijos, llamado Rob, que creo que es mayor que Kiefer. Kiefer Sutherland es el hijo de esta gran leyenda del cine, llamada Donald Sutherland, quien, bueno, nació en Canadá en 1950, se fue a Londres y comenzó a participar en televisión y en películas y luego hacer varias apariciones, varias, participar en varios castings, comenzó a conquistar Hollywood después de ser parte de los 12 del patíbulo y allí desarrolló muchísimos personajes, participó en la serie MASH y participó en películas como CLUD, como saben, y lo saben nuestra audiencia más joven, fue el presidente Snow de The Hunger Games, de esta franquicia tan importante, y bueno, un súper actor, como decía Kiefer Sutherland, en su nota, uno de los actores más importantes de la historia del cine. Definitivamente, Donald Sutherland. Me llama la atención, disculpa que te interrumpa, Víctor, me llama la atención, Donald Sutherland, como bien me hacía, pues llevará que haya sido una leyenda del cine y la televisión estadounidense. Oye, pero muy poco reconocido su trabajo, ¿no? A pesar de que tuvo excelentes actuaciones, sí, tiene algunos premios, pero digamos que... Y ayer, justamente, cuando conocí hicimos de esto, yo estaba almorzando con mis hijos y hablábamos del tema y entonces mi hija me dice, bueno, es que lastimosamente, no todos los grandes actores o grandes cantantes son siempre reconocidos por los grandes premios. O sea, no todos... Y es verdad, no todo el mundo se gana un Oscar, no todo el mundo se gana un Emmy o no todo el mundo se gana un Grammy. Sí, lo injusto. Lo injusto de las premiaciones, que estamos sometidos a ellas y a toda la gente que vota allí, las academias, y respetamos bastante ese sistema en el que se mueven, pero es increíble como una leyenda como Donald Sutherland, después de todas esas actuaciones, nunca obtuvo uno de los premios más importantes, ¿no? Donald Sutherland, bueno, deja esa participación en más de 200 películas, esa impronta en la historia del cine. A los 38 años murió allá en tu ciudad, en Miami, donde tenía una casa y, bueno, deja a su familia llorándole y también a los fanáticos, no solamente de The Hunger Games, sino de su amplísima carrera muy triste. Hollywood está de luto por la partida de Donald Sutherland. Ahora, vamos a hablar de otro tema que yo quería ya comentarte lo de hace varios días y se me olvidó decirte ayer, pero quiero que hables un poco acerca de lo que para mí fue la noticia de la semana, si me equivoco, corrígeme, pero para mí la noticia de la semana fue la detención de Justin Timberlake. Ok, ok, ok. Vamos a hablar de este tema porque mucha gente también me ha, bueno, mucha gente, digo yo, si uno dice, uno siempre dice a todo el mundo, al final fueron dos personas que me comentaron, pero quería preguntarte a ti, ¿cuál es la verdad de lo que ocurrió con Justin Timberlake? ¿Estaba efectivamente bajo los efectos del alcohol y de drogas también? Bueno, su oficina inmediatamente comenzó a frenar lo que se decía en las redes sociales, que había sido detenido, o sea, le pusieron un DUI, le suspendieron la licencia por un año y cuando el policía lo detuvo, él le dijo que había tomado un martini, pero en realidad el policía dice que no coordinaba bien, que estaba demasiado lento la respuesta, tenía los ojos súper rojos. Bueno, pero la foto de policial ha sido evidencia, ¿no? Sí, yo publicó un video que tiene la fotografía del momento, la que tomaron allá en Los Hamptons, donde fue detenido Justin Timberlake en Long Island, y bueno, los ojos eran de que se había tomado por lo menos un par de botellas de anís del muco. No, de ese no, porque no lo hay aquí, creo yo. Porque estoy seguro que hay... No, claro, por supuesto que más de algo, más de un martini se tomó. Ahora, la sanción a esto fue la suspensión de la licencia por un año. Por un año. Y tengo entendido que también tiene que presentarse ahora ante el juzgado, ¿correcto? No, bueno, claro, por supuesto. Sí, por DUI, por supuesto que sí. Tiene que presentarse y, bueno, como decía, su oficina de management y de relaciones públicas inmediatamente comenzaron a publicar comunicados diciendo que solamente había sido por el alcohol, que él dijo claramente que había consumido solo un martini, pero yo decía que él le había respondido al oficial cuando le preguntó ¿Qué te tomaste? Una sola botellita. Una sola copita. Una sola. Y el policía dijo, no, no, una botella ni loco. Vamos, a la comisaría. Mira, hablando del tema de generaciones, una de las cosas que leía sobre el tema era que el policía no identificó a Justin porque era muy joven, un policía muy joven. Pero, o sea, eso debe ser, es decir, aunque fuera muy joven, Justin Timberlake tampoco es Donald Soderlund. Exacto, no era Donald Soderlund, por ejemplo. Sí, o sea. Señor mayor. Yo sí entiendo que hay miembros de la policía que no están conectados con el mundo del entretenimiento y pueden agarrar a detener a Harry Styles y no darse cuenta que es él hasta dentro de un rato que alguien se los comente. Pero sí, puede que no haya conocido o reconocido a Justin Timberlake, pero no por edad. O sea, Justin Timberlake es una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento de los últimos por lo menos 15 años. Claro, 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 claro. Ahora, nada, lo que le queda es acudir al juzgado y, bueno, cumplir con su sanción, ¿no? Claro, cumplir con su sanción y ahora en adelante tomar un Uber cuando va a consumir más de un martini, por favor, se le agradece. Lo que pasa es que las estrellas de Hollywood sienten que son James Bond, el 007, que ese sí se toma cuatro martini, se lanza de cabeza para caída. Y nadie lo detiene, pero no, no ocurre en la vida real. Sí, ahora, ¿esto pudiera afectarle o más bien le pudiera ayudar en su gira, digo, a la hora de que la gente vaya a verlo? Es una buena pregunta porque estamos en la época de las cancelaciones. Mira lo que le ha ocurrido a Jennifer López, ¿verdad? Que todos la hemos reconocido como una mujer, una luchadora, una bailarina que se convirtió en actriz, luego en una celebridad súper fuerte y ahora cayó en un, qué sé yo, en un look, vamos a decirle, de cancelación del que no ha podido salir. Entonces, Justin Timberlake, recuerda que hace nada, hace un mes o dos, publicó su libro Britney Spears y allí decía que él le había obligado a no tener un bebé y allí él comenzó a ser cancelado y eso ocurrió justo cuando estaba lanzando la gira. La gira no ha sido de las más exitosas de las estrellas de la música, así que no sé si le va a afectar, no creo que esto le afecte como tal, pero por lo menos no lo va a beneficiar. No, claro. No lo va a beneficiar. De hecho, lo que pasa es que es muy raro escuchar algo de él, o sea, no es un tipo que da mucho de qué hablar. Sí, se cuida bastante, se cuida bastante, a pesar de que su vida es bien pública y su pareja y todo, se cuida bastante de no caer en las garras de las redes sociales, por lo menos. Sí, y de la prensa mariquista, ¿no? Que también se, bueno, se le encanta. Y los paparazzi, de estar entrenado. Además que incluso tengo entendido que él que está casado con una actriz muy conocida, que es Jessica, Jessica Beatles, ¿no? Sí, sí, Jessica Beatles. Ellos no son muy dados a mostrar su relación en los medios, ¿no? Tengo entendido. O sea, se ven obligados a hacerlo, pero no son unos, como mucha gente que conocemos, como estos influencers, que lo muestran absolutamente todo en las redes. No, no tiene nada que ver con eso. Tratan de mantener su vida privada, porque si no, imagínate. Claro. Eso es un poco lo que hemos estado hablando, lo que ha erosionado la relación entre Ben Affleck y Jennifer López ha sido que Jennifer ha construido su relación, perdón, ha construido su carrera, ¿verdad? Haciendo la pública, haciendo pública o su divorcio, su matrimonio, los paparazzi siempre detrás de ella, y ella modelando sus carteras o su look, impecable siempre. Y Ben Affleck más al estilo de Jessica Beatles y Justin Timberlake tratando de huir de eso. Entonces, sí, esto es una pareja que trata de que no sea tan pública su vida. Claro, claro. Bueno, ¿qué más noticias me tienes, mi amigo Víctor? Bueno, como saben, la señorita Taylor Swift está en Londres para ofrecer sus conciertos allá. O sea, ha inyectado a la economía londinense unos 1.200 millones de euros o de dólares, 1.200 millones de dólares, unos cuantos millones de euros también, con esta gira de conciertos. Ayer le estuvieron buscando en un aeropuerto unos activistas de Just Stop Oil, fueron al aeropuerto en el que iba a aterrizar Taylor Swift y pintaron, dañaron varias aeronaves, dos aeronaves, dos jets que estaban allí aparcados. Y estos muchachos fueron enviados a la cárcel y hoy se estrena, paralelamente a esa llegada de Taylor Swift a Londres, se estrena un documental, una docu-serie de dos capítulos acerca de la batalla entre la joven Taylor Swift y el poderosísimo manager que acaba de retirarse de la vida del management, Scooter Brown, quien en su momento era el manager del enemigo público número uno de Taylor Swift, Kenny West era el manager de Justin Bieber, era el manager de Ariana Grande y también el manager de Demi Lovato, entre otras celebridades. Y recuerden que él, con una jugada, un grupo económico, compró Big Machine Records, la disquera que tenían los masters de Taylor por 300 millones de dólares para tratar de acabar con la carrera de Taylor Swift. Ella se deprimió, estuvo retirada un tiempo y, bueno, el regreso fue más que triunfal, se convirtió en la superestrella que hoy conocemos, pero en este documental que es de Discovery Plus UK de HBO y Max, se estrena hoy, van a poder ver los detalles de parte de los insiders, amigos y medios de comunicación de Scooter Brown y... Los que dan los detalles del punto de vista de Taylor Swift. Se llama Bad Blood, Taylor Swift versus Scooter Brown. Bueno, pero entiendo que también, por cierto, ya finalmente va a concluir el show de Taylor, esta gira. Está por concluir. Sí, ya está a punto de terminar y seguramente se va a tomar un buen descanso porque tiene un año girando. Tiene un año y no solamente girando, sino agotando. Y yo no te pregunto, esta muchacha, esta muchacha, que ya no es tan muchacha, no tiene novio ahorita. El chico, para que se casse, se enserie, ¿no? Bueno, tiene novio bien público, Travis Kelsey. Y bueno, eso podría ir sus matrimonios, pero no sabemos. En el caso de Taylor Swift, hay que esperar porque ella es bastante exigente con sus parejas. Vamos a ver si Travis Kelsey termina... Y ha tenido unos cuantos novios, ¿no? Y a cada novio le dedico una canción, o más de una. O varios, o unos álbums. Exacto. Álbum por pareja, está bien, es verdad. Pero es la estrella más importante del mundo del entretenimiento. Y Scooter Brown, bueno, el manager que terminó, después de haber hecho esa jugada, él mismo terminó con su carrera de management. Sí. Que no era lo que se esperaba. Sí. ¿Qué otros cosas tenemos? Tenemos que, intensamente dos, recaudó 155 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera. Está en cartelera, vayan a verla. No se la pierde. Bad Boys también fue, bueno, fue la primera película de superarnos 100 millones de dólares en cartelera, que no salimos al aire ese fin de semana. Martin Lawrence y Will Smith fue el gran regreso de Will Smith a la pantalla grande. La primera película del verano que abrió esa cifra de 100 millones. Y bien por Will, por ahí se habla de que va a participar en otra película pronto y seguramente va a ser el mismo tipo de promoción. Él es muy, una de las estrellas de Hollywood más dada a promocionarse en las redes sociales y hacer cosas locas en su cuenta de Instagram, de TikTok, efectos, salir volando en comerciales, etcétera, etcétera. O sea, él siempre ha explorado esa parte y ahí lo vimos. Yo pienso que ha sido la gira de promoción más importante que ha tomado en cuenta a una gran cantidad de influencers, los podcasts, aparte, al mismo tiempo que los medios. Tuvo una película súper bien promocionada, Bad Boys, y tuvo un excelente resultado. El segundo resultado de este verano ha sido intensamente con 155 millones de dólares. Ya debe ir por más de 200 y se espera que llegue a los 300 millones de dólares, pero ha sido una sorpresa hasta para Pixar, que venía luchando bastante con sus películas para que pudieran llegar a ese umbral de los 100 millones de dólares. Está en cartelera, no se la pierdan, así como Bad Boys. Y también está en cartelera una película llamada The Bike Riders, que tiene como protagonistas a Tom Hardy, a Austin Butler, acerca de un grupo de motociclistas. Jason Momoa estuvo con su moto, que es motociclista, no pertenece a la película, pero estuvo ahí apoyando a Norman Reedus, conocidísimo por The Walking Dead, a Austin Butler, conocidísimo por su papel de Elvis, entre otras películas y series, y a Tom Hardy en el estreno de la semana pasada y hoy se estrena The Bike Riders en cines. Vayan a verla, una película acerca de esa estirpe de ser humano, que son los motorizados, los amantes de la Harley Davidson, ese tipo de motos. Aquí recomiendan Intensamente 2, yo voy a verla la próxima semana, de hecho ya tengo previsto, Patty estaba haciendo ahí un grupo con la familia, a ver quiénes podíamos ir a ver la película Intensamente 2, que ya fue estrenada hace poco. Me invitaron a una de las premieres que se hizo aquí en Miami, pero bueno, no pude asistir. Pero bueno, creo que la próxima semana sí, creo que voy a verla. Sí, a mí la primera me encantó, me parece una maravillosa película, muy reflexiva, y creo que esta también va por ese mismo camino. Y dice alguien aquí que es para verla con toda la familia, efectivamente. Es una película de esas que, bueno, que de verdad que provoca verla, ese tipo de películas que te llenen, que te hagan crecer, que te enriquezcan sobre todo con la familia. ¿Recomendaciones, Víctor, para esta semana? Bueno, recomendaciones para esta semana, en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, está todo el equipo de la Casa del Dragón, de House of the Dragon, con ese primer capítulo de la segunda temporada, y tienen, bueno, cientos de entrevistas, vieron la posibilidad de conversar con muchísimos medios, y están por todas partes hablando de esos personajes de House of the Dragon, y la gente opinando acerca de este primer capítulo de la segunda temporada, también miles de personas que están reconectándose con la serie, que no habían visto o no recordaban la primera temporada, tuviste la semana pasada, o la última vez que hablábamos que te iba a volver a verla, para volver a conectarte con los personajes, yo también, y bueno, ahí tienen esa historia de fantasía, y donde el bien y el mal, pues, tienen una línea bastante tenue. Sí, yo acabo de terminar de ver Bridgerton, la nueva temporada, bueno, es una serie que, bueno, que aunque le han puesto picante a la serie, pero es una serie simpática, agradable, por lo menos es digerible, una serie de Bridgerton en su más reciente temporada, y tengo entendido que viene otra, otra serie que sé que viene y estrena la semana que viene, me enteré ayer, que estrenan la semana que viene, es una de mis series favoritas de los últimos años, que se llama The Bear, la van a estrenar, la nueva temporada, la próxima semana comienza la nueva temporada de The Bear, es una serie de humor negro, es un poquito densa, pero es bien, bien excelente, muy buena, muy, muy buena, de verdad, muy buena. Hay que conectarse, hay que conectarse con The Bear. Así que, bueno, la próxima semana, The Bear, para quienes no lo saben, está en Hulu, ahí fue donde vi la promo, y bueno, ya saben que el próximo, la próxima semana la estrenan, y, porque me acaban de preguntar, ¿dónde la pueden ver? Pues sí, allí en Hulu pueden ver, The Bear, el oso se llama, sí, el oso en español. Bueno, mi amigo Víctor, no sé si tienes alguna otra recomendación que hacer, o vamos cerrando nuestra conversa de hoy. Sí, vamos cerrando nuestra conversa de hoy, yo pienso que la recomendación de Bike Riders, que es el estreno en el día de hoy, Bad Boys, que está en cartelera, hay un montón de gente que todavía no la ha visto, que podría ir al cine el fin de semana, intensamente dos, como ya lo dijimos, que está también en cartelera, y bueno, ahí tienen en Netflix, una, y en Netflix, en Hulu, en Apple, una larga lista de películas y series, que están esperando por ustedes, para que vayan a hacer search, y a buscar con cuál conectarse este fin de semana. Bueno, yo empecé a ver también, yo sé que yo veo como varias cosas a la vez, porque tengo que ver algo con Pati, a veces algo lo veo por mi cuenta, hay una serie que es un poco intensa, esta no sé si le gusta a todo el mundo, es un poquito pasada, porque tiene imágenes muy gráficas, que se llama The Boys, que es una serie como de superhéroes, anti-héroes, la verdad son anti-superhéroes, yo la vi desde la primera temporada, y ahorita, bueno, está su nueva temporada, en Prime, bueno, a mí me gusta, si la quieren ver, véanla, y pues me cuentan, pero a mí me gusta esta serie, repito, es fuerte, es, a Pati no le gusta, a Pati me dice, quítame eso, eso no, yo entiendo, porque es verdad que, es muy gráfica, pero bueno, a mí me entretiene, bastante, y por supuesto, bastante sangrienta, digo, bastante sangrienta, bastante, y, bueno, y quienes son amantes del fútbol, tienen fútbol para rato, durante estos días, entre la Eurocopa, y la Copa América, la Copa América, mañana, recuerden, pues, en el suelo de Ecuador, así que estaremos también pendientes de la Vinotinto. Y vamos a estar con nuestra Vinotinto, siempre conectados, y, bueno, esperando que le ganemos el valor. Así es. Bueno, mi pana Víctor, gracias, hermano, fuerte abrazo, descansa, porque sé que los viernes te toca levantarte muy temprano, fuerte abrazo, hermanito, gracias. Cuídense mucho.